En Colombia hay alrededor de 1.134.000 personas con limitaciones visuales. La gran mayoría de ellas se guía por medio de un bastón o por medio de otra persona. Luisa Fernanda Moreno, de 23 años de edad, es una de las pocas afortunadas que cuenta con un perro guía. Pudiéramos todos los ciegos en Colombia y todos los ciegos en el mundo tener un perro guía, porque estos perritos son una bendición. Luisa perdió la vista a los 12 años de edad, después de una cirugía que le practicaron para tratarle unos molestos orzuelos. Ella ha visitado muchas clínicas, tiene seis trasplantes de córnea y ninguno sirvió para nada. Mi hija vio que eso no funcionó y dijo, papá, no quiero una cirugía más. Yo ya de aquí en adelante, mi Dios quiere que me quede ciega y ciega, seguiré. En Colombia existen más de 50 perros guías como Celia, que fue entrenada por la Fundación Biz Nudels y Pérez, única en Latinoamérica especializada en este tema. Con más de 20 años de experiencia, esta fundación es pionera en el adiestramiento de perros guías en América Latina. Los entrenan en un amplio espacio a través de obstáculos tales como escaleras, laberintos o alcantarillas para evitar accidentes a las personas invidentes. En este momento tenemos un promedio de 30 perros. Tenemos labrador y en este momento son golden. Los perros guías no solo brindan seguridad y tranquilidad a sus poseedores, sino que además les devuelven las ganas de vivir. Para mí yo pienso que es libertad, seguridad, yo pienso que son mis ojos, porque yo salgo a la calle con ella y me siento totalmente segura. Es poder saber que puedo salir a la calle y no me va a pasar nada. Las personas que quieran obtener ayuda de la Fundación Biz Nudels y Pérez para solicitar un perro lazarillo, pueden ingresar a www.escueladeperrosguía.com o comunicarse al 316-397-1208.